¡Aquí está! ¡Otro huachito! ¡Oye! ¡Zapatea! ¡Zapatea, Perú! Y esta canción va con mucho cariño, con mucho amor para toda mi gente linda de Chetilla, para todos mis amigos, mis familiares que me apoyan aquí en la música. Mira cómo dice, mira cómo baila, mira cómo goza Con locura yo te amo amor, con locura yo te amo amor porque eres parte de mi vida, porque eres parte de mi vida Sin tu amor yo no podré vivir, sin tu amor yo no podré vivir porque eres parte de mi vida, porque eres parte de mi vida Gracias Dios mío por darme un amor, gracias Dios mío por darme un amor Tan verdadero y bella como una flor Tan verdadero y bella como una flor ¡Ale Ramírez! ¡Ahí vamos! Y ese pasito, sí, sí Tío, un abrazo para ti, te quiero mucho Hermano, no dice el chavarín Un saludo Y ese pasito, sí, sí Y ese pasito, sí, sí, sí Con locura yo te amo amor, con locura yo te amo amor Porque eres parte de mi vida, porque eres parte de mi vida Sin tu amor yo no podré vivir, sin tu amor yo no podré vivir Porque eres parte de mi vida, porque eres parte de mi vida Gracias Dios mío por darme un amor, gracias Dios mío por darme un amor Tan verdadero y bella como una flor Tan verdadero y bella como una flor Yo te quiero, yo te amo, porque eres toda mi vida Yo te quiero, yo te amo, porque eres toda mi vida Yo te quiero, yo te amo, porque eres toda mi vida Yo te amo, porque eres toda mi vida Hong Kong Ahí vamos, hermano Mira como Sweet Gracias a todos Usted Sigue, 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 sigue tapateando Sigue, sigue, sigue bailando Eso, eso, eso Cajamarca, Perú Luis Ramírez, con cañillo para ti Y Cajamarca San, 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 san ¡Eso! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Eso! ¡Muchas gracias!